Un grupo de cuatro estudiantes de Administración de Empresas y Marketing de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, como trabajo de pasantía, elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo 2017-2021 del Consorcio de Gobiernos Parroquiales Rurales del Carchi, Conagopare. Realmente elaborar un plan estratégico no es una cosa sencilla, no es un trabajo nomás de aula, sino que prácticamente hay que llevarlo a hacer en el campo, en las oficinas, con la gente que se involucra en las instituciones. Antes de entregar el documento final, en manos de la primera autoridad universitaria, doctor Hugo Ruiz, las integrantes del grupo realizaron una sucinta exposición del contenido del plan. Nos hemos amparado bajo algunas leyes como es la Constitución, el Plan Nacional del Buen Vivir, el COTAD y otras normas. Realizamos unas encuestas con los gobiernos parroquiales en el cual obtuvimos el FODA respectivo e hicimos el cruce del FODA en donde nos obtuvimos lo que son los objetivos estratégicos. Con esto se busca mejorar el nivel de vida de todos los beneficiarios que trabajan tanto como en la empresa, como en los diferentes gobiernos parroquiales. Nosotros hicimos un gran esfuerzo porque estuvimos verificando día a día el documento y el funcionamiento de esta institución y así la institución pueda cumplir con dichas necesidades. Por su parte, el rector Ruiz felicitó por el esfuerzo de las estudiantes al realizar un trabajo pionero en el país, ya que ningún gobierno parroquial en el Ecuador cuenta con un plan estratégico de desarrollo. Y con esto estamos colaborando al desarrollo de nuestras parroquias rurales, que muchas de ellas caminan a la deriva y no tienen un objetivo, no tienen una visión para poder salir de las situaciones económicas que se encuentran. De igual manera, el Magister Luis García, director de vinculación con la sociedad, resaltó el trabajo académico y de investigación desarrollado por las estudiantes, que se articula directamente con la función de vinculación al resolver los problemas de la comunidad. Significa para la Universidad un nombre importantísimo y de eso queremos que todos ustedes se sientan orgullosos por ese trabajo productivo que se vienen dando cuando las cosas se ponen de interés suficiente para poderlas hacer. Informo para ustedes, Cristina Álvarez.